La dedicación de la Archibasílica del Santísimo Salvador, comúnmente llamada San Juan de Letrán. Toda la Iglesia de Occidente celebra en esta fecha el aniversario de la consagración de la Basílica de San Juan de Letrán, en cuya fachada se haya grabada la siguiente inscripción, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo. En efecto, dicha iglesia es la Catedral de Roma y en ella se halla la Cátedra Permanente del Sumo Pontífice. Es superior en dignidad a la Basílica de San Pedro y en cierto modo puede considerársela como la Catedral del Mundo. En los primeros días del cristianismo, el culto se celebraba en casas particulares y se ofrecía el santo sacrificio en una mesa ordinaria, aunque sin duda alguna esa mesa no se empleaba para otros usos. Pero a principios del siglo III se habla ya de un edificio de Roma destinado al culto cristiano, y a principios del siglo IV existían muchos más. Naturalmente, a raíz del decreto de Constantino que concedía la libertad al cristianismo se construyeron muchas otras iglesias. De acuerdo con los usos del Templo de los Judíos y de los templos paganos, se solían consagrar las iglesias al servicio del Todopoderoso mediante una ceremonia de dedicación. Eusebio describe en su historia eclesiástica la solemne dedicación de la Iglesia de Tiro el año 314, y varios historiadores hablan de las magníficas ceremonias que se llevaron a cabo el año 335, con motivo de la dedicación de la Basílica Constantiniana de Jerusalén en el aniversario de la invención de la cruz. Durante mucho tiempo el rito de dedicación consistía simplemente en la consagración del altar mediante la solemne celebración de la misa, y se hacían también el depósito de las reliquias y las había. Más tarde, cuando se empezaron a consagrar al culto cristiano los templos paganos, se introdujeron ciertos ritos purificatorios, consistentes en oraciones, abluciones y unciones. Pero el desarrollo de la ceremonia actual de dedicación, tan imponente y complicada tal como la describe el Pontificale Romanum no comenzó sino hasta el siglo VIII. Probablemente la celebración anual del aniversario de la dedicación de una Iglesia es tan antigua como la dedicación misma. En todo caso es mucho más antigua que el rito actual de la consagración. Se trata indudablemente de una práctica de origen judío, puesto que fue instituida por Judas Maccabeo el año 164 a.C. para conmemorar la purificación del templo después de la profanación de Antíoco Epífanes. San Juan cuenta en su Evangelio que el Señor estuvo en el pórtico de Salomón durante la celebración de esa fiesta. La ceremonia no sólo tenía lugar en el Templo de Jerusalén, sino en todas las sinagogas, lo mismo que la celebración de la dedicación de San Juan de Letrán se lleva a cabo en todas las iglesias católicas. En la época de Sosomeno, o sea en los primeros años del siglo V, el aniversario de la dedicación de la Basílica Constantiniana de Jerusalén se celebraba con una octava y otras solemnidades. A la costumbre de conmemorar la fecha de la dedicación de las iglesias se debe la existencia de varias de las fiestas del calendario eclesiástico, y sirve también para determinar con exactitud la fecha de otras, como la de San Juan Anteportam Latinam el 6 de mayo, San Pedro Advíncula 1 de agosto, y San Miguel Arcángel 29 de septiembre. La casa de la familia Laterani, es decir Letrán, pasó a poder del emperador Constantino a través de su segunda esposa Fausta, y él la regaló a la iglesia. Desde entonces hasta la época del destierro en Aviñón, a principios del siglo XIV, los papas establecieron ahí su residencia principal. La iglesia era probablemente una adaptación del salón principal de la casa, de suerte que sólo hubo que construir el famoso bautisterio, cuyas grandes líneas correspondían al que se conserva actualmente. La basílica fue dedicada al Santísimo Salvador y el bautisterio a San Juan Bautista. La costumbre de dar a la iglesia el nombre de San Juan de Letrán data de la época en que la atendían los monjes del monasterio de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, que estaba situado junto a ella. En sus 1500 años de historia cristiana la basílica ha atravesado por numerosas vicisitudes, ya que fue saqueada por los bárbaros y destruida por los terremotos y los incendios. Sin embargo conservó su antigua forma basilical hasta el siglo XVII, época en que Francisco Borromini construyó la iglesia actual. En 1878 se llevó a cabo el ensanchamiento de la ábside en forma de coro, cosa que la embelleció. El altar mayor recubierto de mármol es el único en la iglesia de Occidente que no está hecho de piedra sino de madera. Constituye una reliquia de la época de las persecuciones y algunos autores opinan que fue empleado por San Pedro. En el cimborio que se halla sobre el altar están los cráneos de San Pedro y San Pablo. San Agustín escribe, cada vez que celebramos la fiesta de la dedicación de un altar o de una iglesia, con tal de que lo hagamos con fe y atención y vivamos santa y rectamente, se opera en nosotros una edificación espiritual semejante a la de los templos hechos por mano de hombres. Porque aquel que dijo, sois templos santos de Dios, no miente. Como tampoco mintió al decir, no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en vosotros. Por consiguiente, ya que hemos sido considerados dignos de ser templos de Dios, no por lo que nosotros valemos sino por la gracia de Dios trabajemos intensamente con su ayuda para que el Señor no encuentre en su templo, es decir, en nosotros nada que pueda ofender a su majestad. Si nadie se atreve a presentarse mal vestido para comer con un rey de la tierra, ¿cuánto más debería apartarse, humilde y reverente de la mesa del Rey Eterno, es decir, del altar de Dios, quien está envenenado por el odio, la envidia o devorado por una cólera injusta? Pues está escrito, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vendrás a ofrecer tu don. Y en otro pasaje, amigo, ¿cómo te has atrevido a presentarte sin la vestidura nupcial? Gracias por ver el video.